Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Noemi Goylón y me gustaría daros la bienvenida en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias y de todo el equipo que lo formamos. Muchas gracias, en primer lugar, por hacer un hueco en vuestra agenda para compartir con nosotros este webinar, que será la clase 0 del curso BIM en la Administración Pública, licitaciones y chequeo de modelos BIM. Antes de nada, me gustaría agradecer a Miller & Co., referentes en la enseñanza y certificación BIM, su colaboración en la organización de este webinar y, bueno, especialmente a Javier Calvo, que nos acompaña y que será el ponente de hoy. Bien, pues antes de iniciar, me gustaría remarcar algunos apuntes organizativos del webinar, ¿vale? Como decía, el asegurarnos de que tenemos los micrófonos apagados, pues, bueno, para que no haya esos ruidos o sonidos de interferencia mientras está hablando, pues, el ponente, ¿no? Las webcam deshabilitadas, pues, bueno, principalmente por mejorar la calidad de la videollamada. Y luego, todas las cuestiones que os puedan ir surgiendo, pues, tenéis un chat a vuestra derecha donde las podéis ir trasladando. Y, bueno, no sé cómo querrá llevar Javier este webinar. Podemos emplazar, si no, todas estas dudas y preguntas al final de la jornada, ¿no? Como decía, hoy nos acompaña Javier Calvo. Os lo presento brevemente haciendo una reseña a su currículum. Javier es ingeniero mecánico, BIM Manager Expert por la Agencia de Certificación Profesional. Cuenta con más de 16 años de experiencia como profesional en redacción de proyectos y decisiones de obra. Bueno, también es autor del primer curso online de BIM para Facility Managers en España. Nueve años de experiencia como consultor BIM y BIM Manager y, bueno, además es formador e implantador BIM. Sobre el webinar de hoy, pues, en primer lugar queremos presentaros el curso de BIM que se va a desarrollar aquí en el COIAS junto con Miller Real Co. Y a continuación, pues, bueno, nos introduciremos, perdón, un poco en ese mundo del BIM. Veremos los conceptos normativos del BIM, veremos también qué es el BIM en los pliegos y en las licitaciones, cómo acertar, invadurar en su uso y al final, pues, como decía, ese turno de dudas y preguntas, pues, a modo de coloquio entre los asistentes. Este es el curso que hemos organizado en el COIAS. El curso empieza el 5 de octubre y tendrá lugar, pues, todos los lunes desde... Perdón, está mal la fecha. Hay aquí una rata porque empieza el 3 de octubre. Van a ser todos los lunes desde el 3 de octubre hasta el 31, ¿vale? El curso es online en directo a través del aula virtual y tiene una duración de 20 horas, ¿vale? Divididas en 5 sesiones de 4 horas cada una en horario de tarde, que vemos aquí, que es de 4 a 8. Adicionalmente, también hay unas 10 horas, ¿vale? Que son de trabajo del alumno. Como decía, estas clases son online en directo, pero, bueno, también se puede realizar de manera offline a cualquier hora a través del campus virtual, que es donde permanecen las grabaciones de estas sesiones, en caso de que, pues, deseéis o bien repasar conceptos o no hayáis podido conectaros a estas clases en directo. Este curso, al igual que todas las formaciones que realizamos en el colegio, son bonificables a través del crédito que tienen disponibles las empresas para sus trabajadores. Es el crédito, bueno, las bonificaciones FUNDAE. Y también, pues, bueno, comentaros que una vez finalice el curso, se os emite un diploma acreditativo de aprovechamiento por el colegio. De forma muy breve, sí que os presento un poco, pues, bueno, los objetivos y el contenido del curso. Ya Javier después cogerá las riendas y os dará mucha más información. Pero, bueno, en este curso, pues, aprenderéis a conocer los requisitos licitatorios de un modelo BIM, las repercusiones de esta norma ISO, que es la 19.650. Aprenderéis a trabajar en un ámbito colaborativo, que ya veréis de qué se trata, a recibir, visualizar y chequear a ese proyecto o en obra, y también a detectar y gestionar las incidencias en las instalaciones de un proyecto. Veo que hay algunas personas que están teniendo problemas con el audio. Por favor, si me podéis confirmar los demás que se me está escuchando. Javier, ¿se me escucha? Sí, sí, yo te escucho perfectamente. Quizás sea cuestión de la configuración. En ajustes, ahí arriba a la derecha. Vale. A lo mejor tenemos configurado otra salida de sonido. Vale, bueno, voy a continuar la presentación y luego incido un poco en el chat a ver dónde está el problema. Pero, bueno, por ir terminando esta pequeña introducción. En cuanto a los contenidos del curso, también de forma muy breve, pues, bueno, se hará, en primer lugar, una introducción a BIM, pues ese uso de los formatos abiertos, estándares ISO de BIM, revisión de estos modelos con herramientas gratuitas y luego, pues, hablaremos de ese trabajo en un ámbito colaborativo. Luego os dejaré en el chat el enlace a más información sobre el curso, ¿vale? Para aquel que quiera ampliar información. No obstante, aquí os dejamos nuestros datos de contacto, los datos del colegio. Tenéis ahí nuestra página web, correo electrónico o teléfono, por si tuvierais cualquier duda. Y ahora sí, nada más por mi parte, no me extiendo más. Javier, te cedo el turno, que eres el verdadero protagonista. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a todos que estáis aquí donando vuestro tiempo para hacer una inversión en vosotros mismos. Y muchas gracias al colegio también por tener la visión de futuro, de presente, de poder verdaderamente dar entrada a lo que es la tecnología BIM, que es algo apasionante. Bueno, antes que nada os quería comentar un poco la historia de mi vida en dos palabras. Como bien ha dicho Noemi, me dedicaba a hacer proyectos, proyectos de ingeniería, de naves. Y bueno, pues con la crisis de 2008-2010, pues bueno, ahí tuve una recepción muy grande, busqué una alternativa y la encontré en el BIM. Entonces, bueno, realmente quedaría muy bien decir que yo entré en el BIM porque soy una persona inquieta y de mente abierta. Pero bueno, no solo por eso, sino que fue por pura necesidad. Lo vi hace 11 años ya y bueno, la verdad es que a mí me ha cambiado la vida. Entonces, bueno, esa visión ha ido un poco cambiando a lo largo de este tiempo porque el BIM ha ido cambiando bastante. Y yo creo que ahora ya tiene un grado de madurez importante. Y bueno, el curso que os proponemos es un curso que no es necesario tener ningún conocimiento previo. No vamos a tener que trabajar con ningún software de pago. Vamos a trabajar con algunos softwares que hay gratuitos, que son muy sencillos de manejar. Y está enfocado sobre todo a poder trabajar, entender bien qué es BIM y poder trabajar en el entorno en el que se trabaja hoy en día una oficina técnica que trabaje para la administración o para un cliente privado o desde el otro lado, o desde el lado de la administración o de un licitador que quiere empezar a saber cómo es lo que tiene que pedir y luego chequear aquello que ha pedido. Es un poco la idea fundamental. Y bueno, si me permitís, yo haré alguna pausa para que podáis escribir en el chat. Para mí es muy valioso todas las opiniones o preguntas que podáis hacer en el chat. Entonces haré alguna pausa para que podáis preguntar, más luego al final el turno de preguntas. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Vale, lo tendréis que estar viendo todos. Y bueno, en la entradilla que me ha hecho Noemí tan amablemente, comento algunas cosas. Simplemente comentar un par de detalles más, que es de donde he aprendido lo que os voy a transmitir ahora. Y es que, bueno, por Tenezco al subcomité y BIM de AENOR, hay un subcomité ISO de BIM, concretamente el SC13. Y bueno, hemos participado en la redacción de varias normas ISO que tienen que ver con BIM dentro del subcomité europeo. Y concretamente la norma estrella que es la ISO 19650. Ya veréis que es bastante más sencillo porque las ISO son muy áridas, son muy complicadas de leer. Pero bueno, también hemos hecho una guía en este subcomité, en el Building Smart, donde vais a poder, bueno, es gratuita, de fácil lectura, un documento de traducción e interpretación de esta norma ISO. Y bueno, como anécdota, también dirigimos un posgrado en procesos BIM por la Universidad de León Online. Y también, bueno, pues tengo la acreditación de BIM Manager Expert por la Agencia de Certificación Profesional. Lo que certifica es perfiles profesionales, en este caso en BIM Manager. Y bueno, pues vamos a empezar. Quería empezar con el escenario en el que nos encontramos, ¿no? ¿En qué punto nos encontramos? Bueno, pues la Asociación de Ingenieros Americanos dicen que el 92% de los contratistas consideran que la información de un proyecto es insuficiente para construir. La misma asociación dice que los proyectos, el 90%, se terminan con un sobrecoste. Y además no se terminan a tiempo, es decir, el precio del plazo no se cumple. Además hay un desperdicio importante, es decir, las cosas son francamente mejorables. Si nosotros analizamos la industria de la construcción, aunque BIM se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto, sobre todo de infraestructura también, que es en lo que más se está utilizando ahora, vemos que en muchos casos se sigue construyendo igual que en los años 60, sobre todo si lo comparamos con otros sectores no agrícolas, como la industria naval, la industria automovilística. Si lo comparásemos con sectores agrícolas, la diferencia sería todavía más grande. Pero ¿cuál es la gestión de obras en la actualidad? Bueno, pues de obras y de proyectos. Bueno, pues prácticamente solo se entera de los cambios el que accede al documento en papel o recibimos un email. Esto es una cuestión que tiene que quedar para el siglo XX. Es decir, porque provoca problemas operativos, la gestión de incidencias es muy lenta, y los inquilinos y usuarios potenciales no se usa toda la información. Es decir, no hay unos criterios uniformes y esto es francamente mejorable. Por otro lado, el sector está muy fragmentado. Parece que estamos todos peleados. Los constructores van a la suya, los arquitectos ingenieros también vamos por nuestro lado, los propietarios van también a su lado. Es decir, no hay nada de trabajo colaborativo. A mí me explicaron cuando estudiaba la carrera de ingeniería que el contratista contra ti está cuando eres director de obra. Y bueno, pues parece ser que en las obras eso es un axioma que se cumple con demasiada frecuencia. Y tenemos otro tema que es la globalización. Por eso las normas ISO son tan importantes. Porque existe una transposición de la norma ISO, de cada norma ISO, a cada normativa nacional. Aquí es la UNE-EN, que también entra dentro de 19.650. Pero bueno, haciendo un poco de historia en dónde ha venido todo esto de BIM, en 2014 ya hubo una directiva europea de los países nórdicos que fueron los primeros que empezaron a usar BIM. Y hubo, bueno, pues una... se instaba a los países de la Unión a empezar a digitalizar los proyectos constructivos. Es decir, empezaron a nombrar BIM sin decir esta palabra, ¿no? Para que se permita la comunicación entre agentes y se permita el control de costes, de energía. Bueno, esto en realidad se estaban nombrando a BIM. Pero también en España, esta fecha es muy importante para todos los BIMers, ya que en esta fecha, pues la ministra del ramo constituyó la comisión para la implantación de la metodología BIM en la administración española. Bueno, incluso se vinieron un poco arriba, a mi juicio, y plantearon unas fechas. Yo las he quitado de aquí porque no se han cumplido. Pero se hablaba de uso recomendado en licitaciones públicas. Esto hablamos de España. Y también tanto de edificación como de infraestructuras. Bueno, la realidad ahora mismo es que está cambiando la ley de contratos del Estado. Podéis consultar los diversos boletines oficiales del Estado. Y, bueno, no os voy a aburrir con estas cuestiones jurídicas. Lo que quiero decir es que BIM es imparable. Es una tecnología que está ahí. La administración que más en serio se le está tomando en España es Cataluña, que es quien licita la mayoría de todas sus obras, excepto obras muy pequeñitas, todas las obras o reformas de un colegio o una nueva vía férrea o una carretera, está licitado en BIM. Y es de forma obligatoria. Es decir, o licitas en BIM o no puedes concursar. Entonces, es una cuestión ya excluyente. En el resto de España, bueno, pues empieza a ser valorado positivamente, ¿no? Como comentábamos antes, Noemí y yo, bueno, pues la licitación de obra del Conservatorio de León. Que, bueno, es una obra no demasiado, con un presupuesto no demasiado alto, pero se pide un proyecto, un entregable en BIM y que la constructora entregue unas BILT BIM, ¿no? Después iremos desgranando esto a lo largo de esta jornada. Y luego también quería hacer hincapié del, este es un extracto de una publicación semestral, que es el BIM Salary Report, que nos decía, para diversos países, cómo es el nivel salarial según la posición de cada persona, ¿no? Desde un operador CAD hasta, bueno, lo que es un modelador BIM, coordinador BIM y BIM Manager, que son las tres posiciones que actualmente están aceptadas dentro del mundo BIM. Y vemos que salarialmente está siendo muy importante. Ya en España hay el mismo reporte para otros países con sus consideraciones salariales. Y también quería hacer hincapié en esto, ¿no? Bueno, para alguien que esté recién terminado una carrera o que quiera dar un giro a su carrera, que quiera progresar en su trabajo o buscar un trabajo más adecuado o asentarse, pues si buscamos en un buscador de trabajo, de empleo, las palabras simplemente BIM, encontramos 175 ofertas de empleo, ¿no? En España. Y no hay nicho de mercado más importante de organización laboral para técnicos que el BIM, ¿no? Realmente hay una necesidad de profesionales muy importante. Cierto es que tiene que tener unos estudios previos, pero que es una formación complementaria muy interesante y es un profesional muy demandado. Bueno, hecha esta pequeña introducción. Esta es un poco la parte o las diferentes partes que tenemos programadas dentro del curso y vamos a dar una pincelada a cada una de ellas para que os hagáis una idea en esta clase 0 de qué va todo esto, ¿no? Bueno, en cuanto a generalidades, BIM, si yo tuviera que decir lo que es BIM, claro, lo primero que pensamos es que es un 3D muy atractivo, ¿no? Porque las herramientas nativas BIM de modelado, que no vamos a ver ninguna, es decir, este no va a ser un curso de Revit ni de Archicad ni nada por el estilo, vamos a ir a un paso previo, son muy potentes. Entonces, claro, esto con respecto a un plano en 2D, pues es una diferencia muy grande. Pero si yo tuviera que decir lo que es BIM en dos palabras, diría que es una base de datos. Tiene una faceta muy bonita, muy atractiva, que es precisamente la del 3D y que podemos entrar como si fuera una maqueta virtual antes de poner un pie en la obra, ¿no? Esto es algo que tiene muchas ventajas. Pero en realidad es un nuevo paradigma en la forma en la que se diseña y se construye, pasando de un proceso lineal a un proceso cíclico. Este es el primer choque, la primera diferencia que tenemos a cómo se han ido haciendo las cosas hasta ahora, ¿no? Hasta ahora no empezaba una fase hasta que no acababa la anterior. Proyecto básico, proyecto de ejecución, licitación, construcción y explotación. Y sin embargo, ahora estamos en un proceso cíclico en el cual incluso la constructora interviene en las fases de diseño. Bien, entonces esto es otro choque muy importante, sobre todo cuando lo explicamos esto o hablamos a los constructores, bueno, pues no entienden cómo puede o por qué tiene la constructora que entrar en un proceso colaborativo. El motivo está claro y es que se puede aprovechar desde la fase de diseño de la experiencia que tiene la constructora, ¿no? Entonces, bueno, estas cuestiones son las que vamos a ir desgranando hoy un poquito y a lo largo del curso. Pero en realidad, BIM es generar y administrar una base de datos que engloba todo el ciclo de vida. Esto también es otro tema fundamental, ya que nosotros como técnicos, cuando entregábamos el proyecto de ejecución, entregábamos las llaves, vamos a decir, del proyecto, se terminaba nuestro trabajo, ¿no? Bueno, ahora no, tenemos que pensar en cómo se va a operar y mantener nuestro proyecto, incluso desde la fase de diseño. Por eso decimos que estamos adelantando a fases más tempranas la toma de decisiones. Y claro, para que eso funcione, no podemos trasladar, como estamos haciendo las cosas ahora, un ecosistema CAD a un ecosistema BIM, ya que es una cuestión fundamental. Alguien ha puesto en el chat que BIM es una metodología para gestión de activos, correcto, claro que sí. Esa es la motivación final, ¿no? Y dónde está el negocio del BIM. Vamos a tratar de desgranar esto, ya el compañero se ha adelantado, pero enhorabuena por ese comentario. Bueno, un axioma de BIM es que BIM permite un trabajo colaborativo entre los diferentes agentes de un proyecto. Ya dejamos de estar peleados para trabajar colaborativamente. Hay que establecer mecanismos para poder trabajar colaborativamente y eficientemente. Y sobre todo, BIM ordena personas, procesos y herramientas. Por este orden, lo primero que pensamos es en entrar por las herramientas. Pensamos que es un cambio de herramienta. Yo voy a pasar de CAD, de diseño asistido por ordenador, a BIM. Y por lo tanto, tengo que ir a un curso, comprar las licencias y ya está. Bueno, pues esa es la condición necesaria, pero no es suficiente. Tengo que incorporar procesos. Y esto es muy importante. Es decir, procesos de sobre todo que tienen que ver con el flujo de información. Y con el flujo de incidencias que hay en el día a día de un proyecto. Esto es precisamente lo que vamos a ver en el curso. Y la parte más importante son las personas. Si las personas no queremos cambiar porque supone esto, supone un cambio de paradigma, supone cambiar nuestra forma de trabajar, si no queremos cambiar nuestra forma de trabajar, lo mejor es que no entremos en BIM porque no lo vamos a hacer bien. Bien, pero además lo que decíamos. Que no solamente es que nos aprovechemos del BIM en la fase de diseño, con lo cual podemos resolver conflictos, podemos planificar mucho mejor antes de comenzar la obra, sino que, con lo cual, nos permite ahorrar tiempo y un ahorro de dinero importante para tener un proyecto lo más coordinado posible. Sino que, en realidad, la idea es que tengamos una información fácilmente accesible en la post-construcción. Es decir, tengamos una build fiable, esta entregable que os decía del conservatorio, pues es la clave, ¿no? Porque, ¿quién es el más beneficiado del BIM? Bueno, pues es un dueño, es un propietario. Es decir, todos nosotros trabajamos en última instancia para un propietario. Puede ser que en primera instancia trabajemos para una constructora o trabajemos para, bueno, para cualquier otro agente, ¿no? Pero esta constructora, a su vez, trabaja para un dueño, que está quizás en esta punta de este triángulo, donde son los menos, pero son los más beneficiados. ¿Y qué nos va a pedir el dueño? Nos va a pedir una build fiable para que él pueda conectar el modelo con un sistema de operación y mantenimiento, para que pueda, como dijo el compañero, gestionar sus activos. Y ahí es donde está el negocio. Vamos a ir viendo esto un poco más adelante. Os voy a enseñar este vídeo que me parece que está muy bien y que explica en dos minutos o complementa la explicación que hemos dado sobre BIM. ¿Qué es BIM? BIM es muy mencionado en la industria de la construcción, pero ¿qué es realmente? ¿Para qué se usa y quién debería usarlo? Algunos dicen que BIM es un software. Algunos que es un modelo de construcción 3D. Otros que BIM es un proceso o que no es más que una organizada colección de datos de construcción. BIM es todo eso y más. Ahora veamos qué es BIM explicado en términos simples. Cuando se trata de BIM, todo comienza con un modelo digital de construcción en 3D. Sin embargo, este modelo es más que solo geometría simple y texturas interesantes agregadas para su visualización. Un verdadero modelo BIM consiste en equivalencias virtuales de secciones de una edificación que son usadas para crear una construcción. Estos elementos inteligentes son el prototipo digital de los elementos físicos de la construcción tales como paredes, columnas, ventanas, puertas y escaleras. Que nos ayudan a simular la construcción y entender su comportamiento antes de que la obra comience. Ahora veamos, ¿para qué puede ser usado un modelo BIM? Visualización 3D. Por supuesto, el uso más básico del modelo BIM es crear visualizaciones realistas de la construcción planeada. El modelo BIM te ayuda a tomar decisiones de diseño a través de crear alternativas, compararlas y así vender el diseño a tu cliente, a la comunidad o bien a las partes interesadas. Gestión de cambio. Una vez que los datos son almacenados en una parte central del modelo BIM, cualquier modificación al diseño de construcción será automáticamente replicada en cada pista, como planos de pisos, secciones y elevaciones. Esto no solo ayuda a crear documentación más rápido, sino también provee una rigurosa garantía de calidad a través de coordinación de diferentes pistas. Simulación de construcción. Los modelos BIM contienen más que solo datos arquitectónicos. Información acerca de diferentes disciplinas de ingeniería, información de sustentabilidad y otras características pueden ser fácilmente simuladas anticipadamente con base en la construcción actual. Manejo de datos. BIM contiene información que no está visualmente representada del todo. Agendar información, por ejemplo, aclara la mano de obra necesaria, la coordinación y todo lo que pudiera aplicar. El resultado en el desarrollo del proyecto. El costo es también parte importante de BIM, ya que nos permite ver el presupuesto o precio estimado en cualquier punto dado durante el desarrollo del proyecto. Es indispensable decir que los datos introducidos al modelo BIM no solo son útiles durante el diseño y etapa de construcción, sino que pueden ser usados durante todo el periodo de vida de la edificación, ayudando a reducir operaciones y costos de manejo de la construcción. Lo que es significativamente más que el costo entero de la obra. Con todos los beneficios que BIM tiene para ofrecer, no dejes que tu competencia obtenga BIM antes de que tú lo hagas. Visita www.gratissoft.mx o academiabim.com Bueno, es un vídeo muy bueno, le ha dicho muchas cosas. Ha dicho al final, no dejes que tu competencia use BIM antes que tú lo hagas. Y realmente es lo que me da la entrada. Habría dicho también otra cosa muy importante, que es que a lo largo de la vida útil del edificio se gasta tres veces más que el coste de construcción. Bien, y esto es la teoría del BIM-BAM-BUM, que parece un chiste pero no lo es. El BIM-BAM-BUM nos dice que por cada dólar que se invierte en la fase de diseño, BIM está en la fase de diseño, se invierte en 20 en la fase de construcción. La A es de assembly y es construcción y es verdad, los honorarios de proyecto y dirección de obra deberían corresponder en torno al 5% del presupuesto de ejecución material. Yo nunca los he llegado a cobrar, la verdad, pero bueno, vamos a darlo por bueno. Pero donde está el negocio y sobre todo el negocio del dueño es en la fase BUM, que es la gestión de operaciones por el dueño. Es decir, los costes acumulados sumados mientras que nuestro proyecto está en servicio, esos 50, 60, 100 años que está en servicio, esos costes sumados año tras año son a partir de tres veces más que los costes de construcción. Y por lo tanto un dueño, por ejemplo la administración, lo que me va a pedir es, muy bien, dame un BIM, pero dame un BIM de una determinada manera que cumpla la ISO 19650 y que yo lo pueda llevar al BUM. Y esto es fundamental. No tiene nada que ver con la forma de modelar, no tiene nada que ver con ningún software, ningún programa específico nativo de modelado, ni nada. O sea, tiene que ver en cómo nosotros pedimos las cosas, si somos responsables de la administración o trabajamos con ella o un responsable privado, para que luego pueda utilizar ese modelo en la operación y mantenimiento y gestionar los activos, por ejemplo. Por lo tanto, esta es la idea fundamental que nos tiene que quedar. Es decir, si solo pensamos en lo que nos cuesta nuestro proyecto, es la clave de una gestión deficiente, porque no estamos teniendo en cuenta en el coste de distribución, ni de mantenimiento, ni de abastecimiento, ni de datos técnicos, etc. Otros autores hablan todavía de mayores diferencias, dependiendo del tipo de proyecto. Si es un proyecto más industrial, que tiene un componente de instalaciones importante, pues evidentemente la diferencia es más grande. El paradigma del BIM, ¿cuál es? Bueno, pues un hospital, por ejemplo, que tiene multitud de instalaciones que van a impactar directamente en la cuenta de resultados del dueño de su hospital, sea público o sea privado. Hasta aquí vamos bien, más o menos me voy explicando correctamente, voy muy rápido. Todo perfecto, Javier. Lo único, tienes el botón de que estás compartiendo pantalla, que a veces tapa parte de la presentación, creo que lo puedes ocultar. Ahí, perfecto. Vale, no estaba seguro. Muchas gracias. Nada. Bueno, tuvo ahí algunos que tenían algún problema y ya con que veían la pantalla, me quise asegurar, pero bueno, todo perfecto. Perfecto. Bueno, seguimos adelante. Bueno, esto como introducción de BIM. Cuando hagamos el curso vamos a ver muchas más cosas de BIM, ¿vale? Vamos a empezar a ver licitaciones, es decir, vamos a aprender a saber qué pedir, que es muy importante y es de donde parte todo. El BIM muchas veces no funciona porque el licitador, la administración o el dueño que lo pide, no lo pide bien. Y entonces se le entregan cosas que no van a servir. Muchas veces, ahora ya menos, pero hace años, cuando empezábamos con el BIM, pedíamos un nivel de detalle exagerado, geométricamente hablando. ¿Y para qué quiere un dueño que esté todo perfectamente definido en cuanto a tornillería, en cuanto a tuercas de una instalación industrial? Es absurdo. Bueno, esta idea vamos a verla después y vamos a argumentarla también con lo que dicen las ISO. Vamos a ver los formatos abiertos. Esto es lo que veremos en la segunda clase. Tenemos cinco clases. ¿Qué vamos a ver con los formatos abiertos? Bueno, pues fijaos, este es un mapa, no es exhaustivo, habrá más seguro, pero son los que hemos podido recopilar de los diferentes softwares BIM que hay por ahí. Tenemos softwares que están enfocados en la fase de diseño, otros en la fase de construcción y otros en la fase de operación y mantenimiento. Bueno, aquí hay del orden de 100, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aprendemos 100 softwares? Esto es imposible, sería absurdo además. Bueno, para esto hay una solución que es la solución Open BIM, es decir, utilicemos estándares y flujos de trabajo abiertos. ¿Quién empezó a hablar del Open BIM? Pues el Building Smart. El Building Smart es una asociación sin ánimo de lucro que tiene varios capítulos, que tiene capítulos en varios países del mundo. Y en realidad lo que fomenta es la interoperabilidad y la cooperación entre los agentes del sector. Es muy BIM esto. A través de la metodología basado en estándares abiertos, estándares Open BIM. Vale. ¿Y cómo trabajamos con Open BIM? Bueno, pues hay un formato, bueno, antes que nada decir que el Building Smart está presente en varios países. Yo pertenezco desde el año 2012, el año que se fundó, al Building Smart de España y estamos trabajando, realizando guías que son gratuitas, son descargables. Podéis entrar en la página y descargarlas, como la guía que hicimos de traducción e interpretación de la ISO, como la guía de gestión de activos, en fin, como las guías de nomenclatura de archivos en BIM, etc. Y bueno, lo que os digo, son gratuitos. ¿Cuáles son los formatos Open BIM que podemos encontrar? Bueno, pues podemos encontrar los formatos CSV, los PDF, los IFC, que es de lo que hablaremos mucho, DXF, que es el formato Open BIM de los archivos de CAD, los formatos FIE, BDC, que son de presupuestos, y los formatos BCF. Sobre todo vamos a trabajar con estos dos. El IFC, bueno, pues es el formato desarrollado por el Building Smart que los fabricantes de software han tenido que homologarse con Building Smart para poder exportar sus archivos a IFC, de tal forma que cualquier otra plataforma pueda abrir un formato exportado desde otra plataforma diferente. Es decir, si alguien trabaja en Revit, por ejemplo, y quiere leer algo que está hecho por alguien que ha trabajado en Archicad, bueno, pues lo que hace el de Archicad es exportar a IFC y el de Revit lo lee. Pero claro, esto tiene una serie de peligros. Hay que saber cómo exportar, ya que un IFC no es un guardar como, y es una cuestión que veremos también en este capítulo. Está en desarrollo el IFC, ya que lo que exporta fundamentalmente son parámetros, parámetros que precisamente nos van a servir para poder enganchar el modelo con el sistema de operación y mantenimiento, en la fase boom y poder seguir ahorrándonos dinero. Hay otra solución que son visores IFC gratuitos. Por ejemplo, son estos, hay muchos en el mercado. Aquí estoy nombrando algunos. Nosotros el que vamos a ver es Beam Vision. Es gratuito y es muy completo. Al final de la clase veremos un ejemplo de cómo se trabaja con Beam Vision. Y vamos a aprender en el curso a trabajar con él. Es decir, vamos a aprender a saber qué pedir y después, cuando recibamos lo que hemos pedido, cómo chequearlo. ¿Cómo? Vamos a pedir un IFC de una determinada manera y luego vamos a chequearlo con una herramienta gratuita. Alguien que trabaja en la administración no tiene ni que comprar el superordenador, le va a valer el mismo que tiene, ni comprar ninguna licencia, sino que va a trabajar con herramientas OpenBIM. Es decir, en IFC podemos, los modeladores trabajarán con la plataforma que sea, exportarán a IFC y después a nosotros nos tocará el chequeo del modelo mediante estas herramientas gratuitas. Podemos usar herramientas nativas también, pero claro, tienen que entenderse con la herramienta con la que ha sido creado IFC y además tiene un coste. Y luego la otra herramienta OpenBIM o el otro formato OpenBIM es BCF, que es como un IFC. IFC es un modelo completo y BCF simplemente es un archivo de texto que incorpora una imagen. ¿Y para qué sirve BCF? Bueno, pues sirve para establecer esas idas y vueltas, son como tickets de incidencia, que se van creando cada vez que alguien que accede al modelo de una forma colaborativa, pues empieza a ver cosas que no le cuadran, cosas que no está de acuerdo o empieza a ver incidencias. Entonces el ticket es simplemente así, un texto que incorpora una imagen. ¿Qué es lo bueno de BCF? Pues que puede ser consultado por todos. Podemos verlo en la nube sin instalar nada, vamos a aprender cómo hacerlo. ¿Y qué más cosas buena tiene? Pues que es gratis. Y además que todos podemos trabajar y visualizar el modelo a la vez y establecer esas idas y vueltas, esa colaboración entre todos los actores del proyecto. De tal forma que de cada incidencia empezamos a ver qué es lo que ha ocurrido, cuándo ha ocurrido, a quién le hemos mandado esta incidencia, quién la ha resuelto, en cuánto tiempo la ha resuelto, etc. Y esto está dentro de la ISO. Por lo tanto es un sistema fantástico y además funciona y además es gratis. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, aquí tenemos por ejemplo los BCF Managers. Esto es Revit, como puede ser cualquier otra plataforma o software de modelado, que incorpora un BCF Manager. Esto es gratuito. Vamos a ver cómo se instala y vamos a ver cómo se trabaja. Pero nunca más vamos a mandar un email, nunca más vamos a mandar un WhatsApp, sino que va a quedar todo apilado en una nube que vamos a poder consultar con un acceso a internet. El programa se llama BIM Vision, ¿vale? Pero hay muchos. Esto, nosotros hemos tomado BIM Vision porque nos pareció un programa que está muy bien, pero en realidad hay visores IFC gratuitos, hay muchos en el mercado y se opera de igual forma. Por lo tanto es lo que os decimos, para establecer las idas y vueltas no escribimos en el plano, no mandamos un email, no mandamos un WhatsApp. Lo que hacemos es mandar ese ticket a la nube, a una nube privada, pero colaborativa y gratuita donde cualquiera puede entrar y visualizar ese ticket. Después veremos un ejemplo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Todo bien, Javier. Gracias. Continuamos. Bueno, la tercera clase hablará de los estándares BIM de la ISO, la ISO 19650. Bueno, las ISO cuestan dinero. Nosotros nos hemos tomado la molestia de traducirlo e interpretarlo para hacerlo mucho más suave, entender qué dice y qué es lo que tenemos que hacer para trabajar según esta ISO, qué es lo que nos van a pedir nuestros clientes. No que nos certifiquemos, sino que trabajemos dentro de este marco. Y aquí nos hacemos la pregunta de por qué BIM ha tardado tanto en ser un estándar. Porque el concepto BIM aplicado, por ejemplo, a la construcción existe desde el año 87. El primer programa BIM fue creado por una empresa húngara, por Gabor Boyar, en esa época. O sea, fijaos, ya existe desde hace mucho tiempo. Y seguro que todos habéis oído hablar de BIM en los últimos años. Pero al final no se ha acabado de implantar, no ha acabado de cuajar de una forma de verdad. O sea, creemos que ha sido por la red de comunicaciones. No ha habido una verdadera banda ancha hasta hace poquito. Aquí ponemos hasta el año 2000, pero yo creo que realmente no hemos tenido una velocidad aceptable hasta hace muy poco. La tecnología en la nube. La tecnología en la nube no se comenzó a extender hasta el año 2010. O sea, parece que es muy lejano, pero ¿cuántos de nosotros teníamos un smartphone en 2010? No sé cuándo salió el primer iPhone, pero creo que fue en 2007 o 2008. Y la potencia del hardware, con un precio razonable hasta hace poco. Hablamos del ordenador. Lógicamente, un ordenador de hace 10 años no tiene nada que ver con un ordenador de ahora, ¿no? Ahora, con una inversión aceptable, vamos a tener un equipo muy potente. Esto y un buen acceso a Internet es lo que necesitamos para trabajar en BIM. Con estrategias y con procesos adecuados. Lo que no puede ser es que emigremos a BIM y el proyecto, cuanto más grande sea, más inmanejable sea. ¿Vale? Claro, eso es porque tenemos un concepto solo herramiental del BIM. No hemos incorporado procesos que además sean independientes de las herramientas. Pero esto lo iremos viendo también más adelante. Y también creemos que, del mismo modo que hubo una evolución natural del papel al CAD, ahora la hay del CAD al BIM. Ya decimos que no es solo un cambio de herramientas, sino también de mantelar y de procesos. Y además, hay que incorporar toda la información CAD dentro de BIM. Es decir, cambiar nuestra forma de trabajar no supone olvidarnos de trabajar en CAD, sino que lo que tenemos que hacer es incorporarlo. Porque tenemos que reducir, que renunciar a toda nuestra vida anterior, ¿no? Y realmente es lo que también enseñamos a hacer en todos nuestros ciclos formativos. Bueno, y lo último, el látigo, ¿no? Por imperativa legal, porque no nos queda más remedio. Ahora ya se está empezando a pedir, así que verdaderamente BIM se está ya afianzando. Bien, ¿pero cuáles son las ISO de BIM? Bueno, la estrella es la 19.650. Pero hay más. Y que llevan desarrollando desde hace años. Por ejemplo, la 12.006, que define un marco para el desarrollo de sistemas de clasificación en el sector de la construcción. Es decir, cómo llamamos y cómo clasificamos los datos que vienen en un modelo BIM. Bien, la 16.739, se establece IFC como formato para la transmisión de datos en la industria de la construcción. Es decir, hasta este año, hasta hace dos años, IFC no se estableció en una norma ISO como un formato de transmisión de datos. Ahora sí. Por eso es tan importante trabajar con IFC, pero, ojo, de una determinada manera, ¿vale? IFC, si lo volvemos a traer al formato nativo, puede crear muchos más problemas de los que resuelve. Estas cuestiones las hablaremos también. La 19.650, que tiene cinco partes. Y, bueno, aquí tenéis, por ejemplo, si entráis en la página web del Building Smart, www.buildingsmart.es, podéis descargaros el documento de traducción y interpretación de la ISO. Yo participé en esta redacción. Así que creo que es una guía para empezar a entrar en lo que es los procesos de comunicación dentro de un proyecto que cumplen con BIM. Bueno, no me voy a meter tampoco en las partes de la ISO, porque ya os digo que es un poco árido. Esto lo dejamos para esa parte del día de la clase, ¿vale? Pero, en realidad, lo importante, este es el flujo de información dentro de la ISO, lo importante es lo que tengo aquí en un recuadro. Lo primero es la definición de los requisitos, los requerimientos del cliente, los AIR en inglés. Esto es fundamental. Tenemos que aprender a saber qué pedir. Es decir, imaginaos que trabajamos en una administración y pedimos o redactamos, pedimos una licitación que tiene que estar entregable en BIM. Vale, ¿qué es lo que me tienen que entregar? Bueno, pues esto es lo que tengo que definir muy bien. ¿Por qué? Porque luego voy a tener yo que chequear estos entregables, ¿no? Y al final, de cómo sea todo este flujo, va a depender en la fase de operación, a mí como dueño, cómo voy a poder operar y mantener este activo. Es decir, a partir de los requisitos que yo tenga, esto va a definir cuánto dinero voy a poder ahorrarme en los 50, 60, 100 años que el activo está en servicio. Yo os digo que no voy a entrar mucho más, pero fundamentalmente es esto. Y luego vamos a entrar con las herramientas gratuitas de gestión de datos. Vamos a ver BIM Vision, que es una como otra cualquiera. No es que sea yo amigo de los de BIM Vision ni nada, sino que nos ha aparecido una herramienta que dentro de las que hay gratuitas, pues es la más intuitiva. Y hay que tener en cuenta que para gestionar estos datos en BIM, BIM se debe desarrollar en un ambiente simultáneo, sinérgico y colaborativo. Es decir, todos tenemos que trabajar a la vez, todos tenemos que trabajar de una forma con idas y vueltas, por esto decía lo de los BCFs, y de una forma colaborativa. BIM es un modelo virtual paramétrico que tiene datos, que define estrategias, estrategias de tipo administrativas, de gestión del modelo, de simulación, de análisis, análisis energético, etc. Todas esas cosas se pueden extraer de un modelo BIM. Y luego, ¿dónde se desarrolla? ¿En qué campo de juego se desarrolla todo este ecosistema BIM? Bueno, pues se desarrolla en un CDE, un entorno común de datos. Son las siglas en inglés de Common Data Environment. Hay muchos también en el mercado, ¿vale? La mayoría son de pago, otros no. Pero bueno, en principio, para poder trabajar en BIM, todos podemos tener un Dropbox o cualquier otro tipo de nube donde podemos compartir información. Hay que tener en cuenta que ahí, en el CDE, va a estar información BIM y no BIM de un proyecto. Es decir, habrá PDFs, habrá fotografías, habrá archivos de CAD, habrá IFCs, habrá también BCFs, habrá también información GIS, ya que desde este año, según la ISO 0.5 de la 19.650, GIS es ya un entregable BIM. Por lo tanto, empezamos a tener ya el entorno donde se desarrolla nuestro proyecto y nuestro activo. Entonces, ya empezamos a unir varias piezas de este público. Bueno, aquí tenéis algunos CDE en el mercado. BIM Server Center, por ejemplo, es gratuito y es de CIPE. Y BIM 360 es de pago y es de Autodesk. BIM Sync también es de pago. Todos son muy buenos. Y bueno, aquí os dejo con un vídeo de BIM Vision. Me preguntabais por el programa. Bueno, descargaroslo. Empezar a ver. Creo que trae algún archivo de prueba. Y ya veréis, como vais en media hora, vais a aprender perfectamente a manejaros muy, muy intuitivo. Aunque en el curso tendremos una clase, una parte de la clase BIM Vision. Vamos a trabajar con archivos IFC reales. Y vamos a ver qué podemos extraer de ellos. Vamos a ver este vídeo. Bueno, vamos a ver ahora el primer software gratuito que hay, visor de IFC, que se llama BIM Vision. Lo podéis descargar a partir de la página web bimvision.eu. Es un programa que a pesar de ser gratuito tiene muchas funcionalidades y permite hacer muchas cosas. Sobre todo para alguien que pueda trabajar en una administración y que simplemente no tenga que modelar, sino que tenga que chequear modelos. Entonces, por ahí, es un programa que le puede venir muy bien a la hora de chequear mediciones, de ver cómo está hecho el modelo, de ver si los niveles son adecuados, de incluso, en algún caso, pues, establecer class detection o hacer notas de revisión con BCFs. Bueno, la verdad es que ofrece muchas cosas para ser gratis. Si nos fijamos, bueno, está en la página de inicio. También tenemos un apartado de plugins en el cual nos lleva a un plugin store, que es una página web de BIM Vision, donde se pueden comprar con un precio, bueno, pues, bastante asequible, dependiendo del tipo de plugin. Pues, más funcionalidades que pueda tener este programa, por ejemplo, por 45 euros, podremos tener un exportador de COVID, etc. Y, bueno, me llama la atención el que tenga este plugin con el BIM Server Center, que es decir que el BIM Server Center es gratuito también y el plugin para BIM Server Center también lo es. Lo cual quiere decir que podemos tener un visor gratuito de IFC más un Common Data Environment CD gratuito de BIM Server Center. Podemos tener las dos cosas, lo cual, pues, es bastante interesante. Entrando ya en lo que es el propio programa, bueno, pues, para abrir simplemente, aparatan aquí los últimos IFCs que tengo que he abierto para hacer pruebas. Aquí vamos a abrir este archivo de ejemplo. Vamos a ver si lo abren y, bueno, pues, aquí aparece nuestro modelo, ¿no? Haciendo, viendo la pantalla, es una pantalla que es muy parecida a la de los softwares de CAP, de diseño asistido por ordenador, o los softwares BIM que hay, quizás mucho más sencillo. Es muy parecido a cualquier otro software visualizador de IFCs como Navisworks, como SoliGrid y, por lo tanto, bueno, pues, ya nos resulta muy familiar. Tenemos una primera parte que es la parte 3D2D donde aparece el modelo 3D y pueden aparecer diversas visualizaciones de planos, de plantas, niveles o incluso proyecciones. A la derecha es donde se encuentran los datos. A mí me gusta que esté aquí. Es una pantalla que puede esconderse. A mí me gusta que esté siempre aquí. Podemos cambiar su tamaño. También podemos fijar este tamaño, dándole más tamaño a esta parte de la pantalla o menos. Tiene dos partes. Una primera parte, de tal forma que al hacer clic en cualquier elemento de BIM Vision, pues, se nos abre un árbol de selección. Nos va diciendo todos los datos de cómo ha sido modelado este objeto. Recordamos que las categorías, la jerarquía de objetos en BIM es categoría, familia, tipo y parámetro o ejemplar. Y aquí vemos que, por ejemplo, ha sido modelado como un forjado y pertenece a un tipo de cubierta básica. Y también aparece en cada objeto un GID. Este, en la parte de abajo, es la parte más de datos, que tiene varias pestañas. La parte de propiedades, pues, podemos acceder al GID, que es como la matrícula de cada objeto. Es un identificador único que se genera de forma aleatoria y que acompañará a nuestro objeto, pues, durante toda su vida. Es la clave para poderlo enganchar, por ejemplo, con un sistema de facility management. Este GID es la clave, ¿no? Y, bueno, tenemos más aspectos como, por ejemplo, la localización de este elemento. Esto es muy importante cuando queramos, por ejemplo, unir varios IFCs en una misma visualización. Con lo cual, bueno, pues, podemos geoposicionarlos, ¿no? Podemos ver, pues, si tienen un mismo origen de coordenadas, tienen que coincidir. Tienen que coincidir perfectamente en el tiempo. También, bueno, aquí tenemos tres pestañas que pueden ofrecer aspectos de clasificación o de remunciones, si es que así se han definido. Bueno, pues, no me voy a detener más por hacerlo un poco más rápido. Ya, al final, llegamos a la quinta clase. Trabajo colaborativo en la nube con Vincolab y Zoom, que aquí es donde vamos a ver cómo se trabaja con esta otra herramienta, Vincolab, que también es gratuita, donde podemos establecer estos BCFs, estos tickets. Y, bueno, pues, estos son los BCFs. Ya decimos que es un formato realizado o homologado por el Building Smart y estos son los softwares que actualmente generan BCFs. Es decir, tienen que estar aprobados por el Building Smart para poder generar BCFs. Seguro que hay alguno más y que me lo he comido, pero, bueno, es una relación, ya decimos, no exhaustiva. Es decir, ¿cómo se trabaja? Bueno, pues, tenemos a los modeladores, los proyectistas o los calculistas de instalaciones que trabajan en sus propios softwares, ¿no? Ya sea en ACA, Zipe, Revit, Archicad, Tecla, cualquier otro. Ellos exportan, generan sus IFCs. Este IFC se puede ver en el entorno compartido, en el entorno común de datos. Y, por lo tanto, imaginemos que nosotros como dueños no trabajamos en ninguna de estas plataformas, pero podemos visualizar el modelo, ya que está en IFC con esta herramienta gratuita, y generan un ticket, un BCF. Este ticket le llega a los modeladores o a los proyectistas de las herramientas nativas y pueden tomar nota o ejecutar un cambio que desde la propiedad o desde cualquier otra disciplina del proyecto colaborativamente hayamos tenido. Así funciona la cuestión. Es decir, es un ciclo. Después se vuelve otra vez a retroalimentarse. Aquí tenéis cómo se ve una pantalla de BCF. Cada una de estas es una incidencia abierta y tiene una conversación, como el cuaderno de bitácora de un barco. Aquí, por ejemplo, trae una imagen simplemente para que se vea dónde está el problema, qué actores están participando colaborativamente dentro de esta incidencia y qué resultados ha habido de ese diálogo. Bueno, voy a ir un poco más adelante. Esto me lo voy a saltar también. Y simplemente, aquí tenemos algún ejemplo de este BCF Manager. Es decir, es el plugin, es lo que se pega al archivo nativo. También se puede pegar al IFC, a BIM Vision. También podemos tener un BCF dentro de BIM Vision y generar estos tickets. Y lo que genera, de forma gratuita, vuelvo a decir, es que aquí, por ejemplo, estábamos usando Navisworks. Hemos pegado un BCF Manager, pero esto podía ser BIM Vision igualmente. Hacemos una captura y generamos una incidencia. Cuando le damos a una ruedecita que tiene por aquí, que es lo de actualizar, automáticamente se nos pega en el entorno común de datos que tenemos en la nube y lo pueden ver todos. ¿De acuerdo? Es decir, el ciclo que se establece es, se genera información de IFC desde los formatos nativos. La mandamos al entorno común de datos. El entorno común de datos es chequeado por todos nosotros. Se produce la sincronización de los modelos. Empezamos a ver modelos. Empezamos, por lo tanto, a fiscalizarlos. Y a partir de ahí empezamos a compartir incidencias por BCF. Cuando el modelo está ya perfectamente ajustado, pues entonces se vuelve otra vez a la resolución de esa incidencia y vuelve otra vez el ciclo a comenzar. Bien. Aquí tenemos un ejemplo de un vídeo. Este vídeo es mudo y está muy rápido. Está hecho para adelantar de cómo se trabaja con BCF, con esta plataforma, con BIM Collab, que es una plataforma gratuita que vamos a utilizar. Es gratuita hasta un determinado punto. Es decir, si empiezan a aparecer más actores o queremos más proyectos a la vez, pues ya pasa a ser de pago. Pero bueno, para poder controlar un proyecto con tres, cuatro personas va a ser suficiente. Lo primero que se hace es añadir miembros del equipo. Y entonces, pues vamos incorporándolos con un rol dentro del proyecto. Aquí, por ejemplo, estamos tres personas. Esta persona es miembro de una administración pública. Este es el modelador. Bueno, y este soy yo que hacía de coordinador en este simulacro. Bueno, simplemente lo que hacemos es que nos conectamos todos en esa nube y empezamos a ver IFC. Empezamos a ver el IFC de nuestro proyecto en la nube. Como tenemos un visor gratuito, pues empezamos a chequear el modelo. ¿Qué cuestión dijimos aquí? Bueno, pues por ejemplo, que los espacios se mantuviesen de una forma dentro de un rango. Que el archivo no tuviese como mínimo 100 metros cuadrados dentro de este edificio público. Bueno, pues empezamos a visualizar el modelo. Empezamos a chequear el modelo y empezamos a ver las diferentes partes en las que está construido. Nos conectamos con BIM Collab Cloud y empezamos a ver las partes del modelo. Empezamos a ver los bloques, los volúmenes, a chequear las superficies. Y bueno, puede ser que encontremos algún espacio que no cumple con ese requisito que como cliente hemos pedido. Ya decimos que es un simulacro. Bueno, aquí por ejemplo, 104 metros cuadrados. Bueno, pues tiene que medir menos de 100 metros o cualquier otra circunstancia. Algunos cheques son ok y otros no. Los que no son aceptados, bueno, pues creamos una incidencia. ¿Cómo la creamos? Pues así. Hacemos un clic, se nos abre esta caja. Y esto aquí vamos relatando, hacemos una captura de imagen y vamos relatando de qué va la incidencia. Ya creamos ese ticket. Ese ticket se crea aquí y dándole a esta ruedecita de reload aparece en la nube. Aparece en la nube en el CD y aquí es donde ya empiezan a verlo el resto de actores de este proyecto. Resuelven la incidencia, es decir, vamos por otra parte del ciclo y volvemos a visualizar el IFC ya con la incidencia resuelta. Volvemos a chequearlo a ver si es así y decimos que la incidencia está ya completamente resuelta. Esto es lo que, el ejemplo de este simulacro, de esta incidencia. Como veis, podemos acotar fechas, personas que tienen acceso a la incidencia, podemos sacar estadísticas de quién lo resolvió. Es decir, nunca más hemos mandado un email y no sabemos si lo ha recibido, no sabemos si se ha dado por aludido, sino que aquí queda todo registrado. ¿De acuerdo? Es muy importante de cara al dueño también, porque el dueño puede opinar también. Es decir, involucramos al dueño en la toma de decisiones y en la fiscalización del modelo. Y bueno, pues aquí ya vemos cómo podemos tener también resumen de las incidencias. Aquí tenemos, por ejemplo, estas dos. Y esta, pues cuando está ya resuelta, pues sale con un color más azul y si está todavía pendiente, sale con un color gris. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es más o menos lo que os quería contar. Por mi parte, está ya todo el curso lanzado. No es un curso conceptual y de poner un rollo que sea infumable. Alguna parte es más árida que otra, eso sí. Pero hemos querido hacerlo lo más interactivo, lo más atractivo posible. Bueno, pues para que empecéis a trabajar en BIM sin tener que comprar ningún software ni instalaros nada que os atede por vida. Entonces, bueno, creo que se pueden hacer muchas cosas. Aprovechamos para enseñaros a saber qué pedir y luego chequear aquello que vos pedís. Muy bien, Javier, muchísimas gracias por la presentación y por poder compactar en una hora lo que es todo el contenido del curso. Bueno, me gustaría abrir el turno de dudas y preguntas. Este es el momento de si os ha quedado alguna pregunta que queráis lanzar a Javier, pues podéis trasladarla a través del chat. O bien, podéis abrir el micro y trasladarla también de viva voz. Desde luego, bueno, nosotros hemos decidido sacar este curso, apostar por este curso, porque creemos firmemente que el BIM es el futuro que ha llegado para quedarse y que hace falta perfiles BIM. No solo modeladores, sino también otros perfiles que es que no requieren de un conocimiento previo de BIM, como comentaba Javier, porque simplemente su trabajo es chequear, visualizar estos modelos, trabajar en ese entorno colaborativo y detectar incidencias. Entonces, pues nada, por mi parte os quiero dejar aquí en el chat más información sobre el curso para aquellos que estéis interesados. Mientras vais planteando las preguntas, no sé si alguien se anima. Bueno, ese es el enlace donde tenéis, pues bueno, también todo el detalle del curso que, bueno, bien ha hablado Javier durante toda la jornada. Igualmente, pues tenéis en pantalla los datos de contacto del colegio, lo mismo, para también si tenéis alguna duda, pues sobre la metodología, sobre el precio, cómo se va a desarrollar, más dudas sobre el contenido del mismo, pues bueno, estaremos encantados de responderos. Y, por supuesto, pues os animamos a que participéis en esta formación. Javier, no sé si por tu parte quieres decir algo más para ir cerrando, ya que nadie se nos anima, nadie tiene ninguna duda, lo has dejado todo claro. Sí, se ve que por no hablar todos a la vez, pues no han decidido intervenir. Bueno, simplemente deciros que os espero en el curso, que tenéis una oportunidad muy buena de aprender una cuestión práctica, que no nos va a atar nada. Y, bueno, pues nada, espero veros pronto, dentro de un par de semanas escasas.